¡Gran tradicional Corrida de Todos! ¡Sí! ¡Corrida de Toros! Pro Salud de Edwin Quispe Condori Domingo 20, 20 de Agosto En el Cruce, La Folla, Ruedo de Toros Triunfo, 2, 6, 6 Toros de Casta Con toreros profesionales Gran mano a mano Cristian Lazo, el cuate Toreros limitaqueños Además, empezando a las 10 de la mañana Gran Toma de Potros 11 de la mañana, Concurso del Aseo Con grandes premios Al mediodía, se inicia la Gran Corrida de Toros Con la presentación de los mejores artistas del momento Con la música chusilicana El Seguro y Lazo de la Tierra El Conjunto, Tierra Mía de Liditaca Y por primera vez, llega desde el Cusco El Patroncito del Chillador Con el respaldo del marco musical Tesoros con Amor De José Mendoza José Vito el Conquistador Horas Tristes Triolazos de Oro Y la animación de Josué Mendoza Tomando cerveza Las primeras 200 personas Al comprar su parrillada Y su cervecita Ingresan Gratis No faltes paisano Este domingo 20 20 de Agosto En Triunfo 2 Luce la joya Sonido y luces profesionales Filmación en vivo de Mango Filmaciones ¡Gracias! ¡Gracias!